Con un gran pastel, con el cumpleaños feliz, y con el mariachi. Así celebraron los 33 años de recorrido de Cadesur, en una actividad que sirvió para compartir con los clientes en la sede de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. 33 años pareciera pequeño, pero no, vieras que 33 años se llevan muchas cosas. Te digo, como va creciendo la empresa, van cambiando procesos, llega personal, hay gente muy estable, igual clientes, llega competencia. Hay un sinnúmero de situaciones que se viven en el comercio, y llegar hasta donde estamos, primero la ayuda de Dios, y después de tanta gente, tantos ángeles que hay alrededor de nosotros, en los diferentes departamentos, clientes, proveedores, mucha gente que ha sumado para llegar hasta estos 33 aniversarios. 33 años de esfuerzo, de crecimiento, de trabajo comprometido, y con una visión de futuro. 33 años que se han pasado prácticamente volando, la vida pasa muy rápido y no se da uno cuenta. Yo con 43 personas fui uno de los socios fundadores que hicimos esto. Cuando empezamos no nos imaginábamos el alcance que esto iba a tener, y muy agradecido con Dios y con los clientes que nos han ayudado. Recuerdo allá en el centro, por donde estaba, se llamaba Almacén, se llamaba San Lázaro, por cierto, atrás ahí comenzamos con, creo, 11 productos que nos había traído un socio, y un hermano mío fue el primero que se llevó esa compra. Viera que, y uno con aquel ilusión, pero nunca jamás pensábamos que íbamos a llegar a esto. Yo pienso que así comienzan los buenos proyectos, de abajo hacia arriba. Cadesur está comprometida con su clientela, con sus socios comerciales y con la gente de toda la zona. Una empresa como Cadesur, que ha subsistido durante los 33 años, y durante los 33 años todo ha sido esfuerzo, pero todo ha sido muy bonito. Hemos estado a la vanguardia, siempre peleando por los precios, de tener buenos precios al público, a nuestra clientela, a nuestros socios, y a lo más importante que son nuestros pulperos, como decíamos antes, ¿verdad? A los pulperos, que por ellos fue que nosotros iniciamos más que todo esto. La celebración de los 33 años continúa. Todos los fines de semana, en todos los negocios vamos a tener actividades, ¿verdad? Ahorita estamos aquí en Cadesur, Dani Flores, con el Toro Mecánico, los queques gigantes, en Cadesur San Isidro tenemos las parrilladas, la gente de Tres Jotas, un socio comercial importante para nosotros, que nos dio esta degustación de pinchos de carne, ahí para todos los puntos de venta, y tenemos también la parte de todas las casas comerciales con degustaciones, ahí viene también el chef Oscar, ¿verdad? con unas dinámicas interesantes, la chef Viviana, la chef Rebeca, entonces así, y tenemos alrededor de unas 400 canastas, premios, que vamos a estar rifando durante todo el mes. Cadesur, 33 años, de recorrido exitoso.